Y es bueno también, no nomás hacer las revisiones anuales, sino también hacemos una revisión semestral con junio y termina el primer semestre del año. Es el mejor semestre de los últimos seis años. Entonces, el hablar de un semestre nos marca una tendencia y eso es importante. El mes anterior, si recordarán, habíamos hablado siempre del primer indicador y el más preocupante es el tema de homicidios. Entonces, este mes vemos un número ya que se va acercando más a las ventas que tenemos. Fueron 29 homicidios en el mes, 13 con arma de fuego, 16 con arma blanca y 10 otros. Sin embargo, sigue habiendo un número importante, 11 homicidios relacionados a violencia dentro del hogar o de gentes que se conocen. Entonces, el promedio que traemos en los últimos 12 meses son 39 homicidios. ¿Y esto si lo llevamos por habitantes son 35 homicidios por cada 100.000 habitantes? Que siempre convertimos la cifra para poderla relacionar a las cifras que se manejan en todo el mundo, ¿no? ¿Cuánto hay? 35 por cada 100.000. Alejandra, perdón, de violencia, para mire, ¿cuánto hay? Sí, si recordamos la dinámica es, dejamos que expongas y luego dejamos un espacio para preguntas al final. Por favor. Entonces, esto es un cultivo. La verdad es que no... A veces es fácil hablar de la estadística, pero aquí estamos hablando de la vida humana. Entonces, no quiero con esto que parezca insensible. Yo creo que estamos comprometidos a buscar cómo se bajan las cifras. Sabemos que todavía tenemos retos muy importantes, pero el que tenga una tendencia hacia la baja, es importante ir caminando paso a paso, paso a paso, ¿no? Y no quedarnos estáticos en lo que ya se había logrado. Es más difícil, porque los números eran tan grandes, tan altos, que tuvimos una caída muy fuerte, pero tenemos que seguir trabajando un poco. Pero es el mejor número que tenemos, incluso dentro de los seis meses, en homicidios. Luego, luego de ambos, pero se lo va a ver Tania. Entonces, te voy a pasar a denuncias de secuestro. Con el mes anterior cumplimos diez meses sin una sola denuncia de secuestro en Ciudad Juárez. Y esto es una gran noticia, porque, como lo hemos comentado, este es un crimen que atenta contra la familia Juárez. No nada más afecta a la víctima, sino a toda la gente en su entorno. Son diez meses. Estamos muy contentos, porque seguimos en cero. No tampoco tenemos ninguna cifra negra. Tengamos conocimiento de algún secuestro que no se haya denunciado. Denuncias de pueblo de piso. Hubo dos denuncias en el mes, en el mes de junio, igual al mes anterior. Aquí queremos pedirle su colaboración. Pedirle a la gente, a los ciudadanos, que denuncie, que tengan confianza. Los casos que se han ido denunciando se han ido solucionando. Los que tengan confianza, que se acerquen a la Fiscalía a denunciar. Y la Fiscalía pueda ayudar a terminar. Quisiéramos que este delito quedara en cero en esta ciudad. Pero para doblar necesitamos la denuncia de la gente que es víctima de este delito. El robo de comercio comparativo, el número bajó a 60. Y aquí estamos, vamos a tener la autoridad para tratar de entender si hay una clasificación diferente. Sentimos que es una cifra baja, entonces también queremos invitar a los comerciantes que sufren este delito de robo a su comercio. Que lo denuncien. El denuncio es importante saber cuál es el número real de nuestra ciudad. Esto es todo por los indicadores que a mí me tocan. Nos faltaron dos que nos van a pasar a habitación y luego de datos que nos va a dar. Jorge, con homicidios. Te tocó. Vas con homicidios.